Este día 28 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Francisco Pallavicini. Nació el 28 de febrero de 1912, falleció el 24 de febrero de 1996. Francisco Paquito Pallavicini nació en Santa Ana el 28 de febrero de 1912, falleció en San Salvador el 24 de febrero de 1996. Francisco Pallavicini fue un compositor y cantante salvadoreño, conocido también como Paquito Pallavicini. El apellido Pallavicini viene de su abuelo, nacido en Nápoles, Italia, quien llegó a El Salvador como otros extranjeros que hicieron ahí su segunda patria. En su infancia estudió violín y solfa con su padre, que era un músico de ascendencia italiana. En 1923 ingresó en el Conservatorio Nacional de El Salvador, donde profundizó su conocimiento de solfeo. En 1928 viaja a Guatemala para continuar en el Conservatorio Nacional Germán Alcántara. Sus estudios de composición musical. En 1934 viaja a Cuba, donde reside por cinco años. Allí estudia en la Academia Ignacio Acevedo de La Habana. En la década de 1940 viaja por Estados Unidos y Sudamérica como parte de la revista musical del cubano Ernesto Lucuona. Regresa definitivamente a El Salvador en los años 50 para dirigir la Orquesta Internacional Polío. En el año de 1960 fundó Los Pallavicinis, conocido también como Conjunto Paquito Pallavicini y Conjunto Los Pallavicinis. Fue también director de la Orquesta de la Universidad de El Salvador de 1970 a 1973 y se integró al Grupo Bossa en 1982. En reconocimiento a su carrera musical fue nombrado Hijo Meritísimo de El Salvador en 1992 por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Pallavicini creó el ritmo Zuc, inspirado en la música autóctona salvadoreña. Sus composiciones más célebres son Adentro, Covutepeque, El Shuc, El Carnaval de San Miguel, Santa Ana Mía, El Café de mi Tierra, Usulután y Cocotero Sonzonateco. Esto fue parte de la vida e historia de Francisco Pallavicini en el aniversario de su nacimiento.